Pájaro Música Se abre como hay gracias en mi corazón Como mi vida, si eres así, lo cambio de amor Como mi vida, como mi vida Si eres afuera, lo mejor es el amor Como mi vida, como mi vida, como mi vida Si eres frec lançante, si eres un poco grande Si eres f Sailor Music arriba Como mi vida, como mi vida Si eres triple glow, si eres�. O mi vida, como mi vida, como mi vida Si eres louder, lo mejor es el amor Como mi vida, como mi vida Como mi vida, como mi vida En mi corazón Si es vacío Mi amor Vamos a gritar Vamos a gritar Corazón Vamos a campeón Y de igualdad María Pérez Y de igualdad 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 Y de igualdad